Oye, mírame, que te quiero mucho, me quiero casar contigo. Yo también te quiero mucho a ti. Quiero anunciaros algo muy importante para mí. A ver, siempre me habéis dicho que tenía que buscar la felicidad, ser sincero conmigo mismo y tomar buenas decisiones. Estoy enamorado. Y me caso. Ay, pues sí. Pero bueno. Ay, hijo mío, qué alegría. Julio, Dios mío, qué alegría más grande. Que me caso. Bueno, bueno. ¿Qué? No. Pero ¿cómo que te casas? ¿Te has vuelto loco? Que me caso, mamá, que me caso. Escucha, pájaro, ¿y con quién, eh? Bueno, ¿y con quién te vas a casar? Con Romeo. Con Julio. ¿Julia? Julio. ¿Qué es Julia? ¡Julio! Julio. Julio, Romeo. Más que amigo, Antonio. Tu padre es que no se entera de nada. Ya. Sí, eso es verdad. Estoy perdiendo el oído. Es una broma. Que no, papá, que es verdad. Tú lo sabías, ¿verdad, Carmen? Algo me olía así. Y como también estoy perdiendo el olfato, ¿eh? Y todos los sentidos, Antonio, que estás teniendo muy poco tacto, hijo. Vamos, vamos, hijo. Escúchame con la oreja. A veces pasamos épocas de confusión y podemos tomar decisiones precipitadas. Que no, papá, que yo no estoy confundido. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Pero qué estás diciendo, papá? Pues eso, que cómo no me entero de nada, ¿eh? Bueno. En vez de ponernos contentos... ¡Espera! Romeo. A ver, Romeo, ¿qué haces? Espérate un momento, ¿vale? Tranquilízate. Que no, que me voy. Espera, ya lo has soltado. ¿Ya está? ¿Vale? Anda que tú también. Podrías haber elegido otro momentito mejor, ¿no? ¿Qué momento iba a ser bueno? Ni hoy ni mañana ni pasado ninguno. ¿De verdad les quieres? Sí. Vale. Antonio, a veces hay cosas que no hay más remedio que aceptarlas, hombre. Pero si yo intento aceptarlas, Carmen. Pero imagínate que entras en tu casa y hay un tío ahí. ¡Betty! Claro, claro. ¡Betty! ¡Betty! ¿Cómo se acepta eso, Carmen? Anda que con la de Betty, ¿qué hay para elegir? Y justo has ido tú con uno de Sevilla. Ay, vida mía. El amor no entiende de colores. Anda. ¿Por qué no vas y hablas con él? Romeo, a ver, por favor. Dime. Escucha. Que sepa que nosotros no perdemos un hijo, sino que ganamos otro. En esta familia somos del Sevilla de toda la vida. No se puede cambiar de mentalidad de un día para otro. Entiéndelo. Y a tu Julio lo vamos a querer, aunque sea sevillista. Pero a Romeo lo vamos a querer... también. Creo. El mundo cambia. ¿Quién no lo iba a decir? ¿Y en Perú y qué? ¿Lo vemos en familia? Pues eso va a ser un tema. No. 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 Gracias por ver el video